Hola, hola. Continuamos con las clases del día de hoy. Vamos a terminar de repasar los temas de matemáticas. Fracciones y regiones. Este tema está muy sencillo. Aquí lo importante te lo resumo aquí en tres aspectos. Dice fracción unitaria. Aquí es importante que tú siempre recuerdes que en cualquier figura que te esté pidiendo la fracción unitaria, el numerador va a ser el número uno. Muy bien, entonces dice aquí fracción unitaria de la A. Entonces aquí vamos a escribir un qué, a cuántas partes. Recuerda que el denominador es en cuántas partes está el total de partes de ese entero. Entonces está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces lo vamos a poner aquí 8. Esta es la fracción unitaria de la A. De la B, ¿cuál es su fracción unitaria? Recuerda, fracción unitaria, el numerador siempre va a ser el número uno. Y abajo va a ir el total de partes. ¿En cuántas partes está dividido? En 1, 2, 3, 4. Entonces un cuarto. La C, ¿cuál es su fracción unitaria? Recuerda que siempre en fracción unitaria siempre el 1 va a ir arriba, el numerador. Y el denominador es el total de que está dividido. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí tenemos la fracción unitaria. De la A, un octavo. De la B, un cuarto. Y de la C, un sexto. Que no se te vaya a olvidar que fracción unitaria, el numerador va a ser el 1 y que el denominador es el total en que está dividido. A. Está dividido en 8 partes. Está dividido en 4 partes y está dividido en 6 partes. Ahora me dice aquí, fracción pintada de. Ahora vamos a escribir la fracción pintada de qué? En la A, demorado. Demorado. ¿Cuántas partes están demoradas? A ver quién me dice. 1, 2, 3, 4. 5. Entonces va a ir el 5. Vamos a escribir aquí el 5. Vamos a escribir aquí el 5. 4 partes. Ahora, ¿Cuánto está pintado de rojo? A ver, 1, 2, 3 están pintados de rojo. ¿Y abajo qué número va a ir? Muy bien. Va a ir 4. 4. 3 cuartos. Entonces, fácil. Está pintado de rojo. 1, 2, 3. Y abajo va a ir el 4 porque está partido en 4 partes. Entonces, por eso es importante que tú recuerdes que el numerador es las partes en que representa. Y el denominador es el total. El total en que está dividido tú en teo. Y terminamos en la C. ¿Qué está pintado de verde? ¿Cuánto está pintado de verde? 1, 2. ¿2 qué? Muy bien. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 sextos. ¿Ya? Está muy sencillo. Ahora nos pasamos al siguiente. Dice, fracción que muestra el entero. Acuérdate cómo se escribe una fracción para mostrar el entero. ¿Ya te acordaste? El numerador y el denominador va a ser el mismo. Entonces, recuerda aquí el entero. Vamos a ocupar este, el morador. Entonces, entero. La fracción que muestra el entero. El A, este está partido en qué? Muy bien. En 8 partes y abajo va a llevar el 8. Estamos representando el entero. Numerador y denominador va a ser el mismo. Entonces, 8 octavos. Ahora aquí, ¿cómo voy a representar en la B mi entero? Muy bien. 4. ¿Cuatro qué? 4 cuartos. En la C, ¿cómo voy a representar mi entero? 4 cuartos. Muy bien. 6. 6. Entonces, eso es lo que podemos rescatar de ese tema que está muy sencillo. Esto te sirve de repaso. Puedes volver a ver el video una y otra vez. Entonces, recordamos. Fracciones y regiones. Debemos de recordar las fracciones unitarias. Cuando es fracción unitaria, el 1 siempre va arriba y abajo en el numerador. Y el denominador es el total de partes. Está dividido en 8 partes, en 4 y en 6. Y fracción pintada. La fracción que representa. Siempre va a llevar el numerador arriba en la fracción que representa. Está pintado de morado 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y abajo va a ir el total. Está partido en 8 partes. En rojo, 1, 2, 3. Y abajo va a ir el total en 4. Verde, 1, 2. Numerador, me representa 2. Y abajo el total de mi entero 6. Y cuando es entero, recuerda aquí entero. Fracción del entero. El numerador y el denominador va a ser el mismo. 8, octavos, 4, cuartos, 6, sextos. Entonces, que no se te vaya a olvidar. Para representar la fracción en entero, numerador y denominador es el mismo. Porque lo estoy representando todo. Todo. Por eso dice entero. Y el último tema que vimos fue el entero. Pues ese tema ya está mucho más sencillo. ¿Por qué? Vamos aquí. Entonces, aquí solamente estoy representando 3. Estoy representando 3 partes. 3 partes. Pero, ¿de cuántas? 3 quintos. Le faltan. Aquí tengo que dibujar para representar mi entero. Vamos aquí a dibujar 1, 2, 3. ¿Cuántas debe de tener? 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, está sencillo. Estoy representando 3 quintos. Pero, debo de completar a tener mi entero. Y ahora sí ya puedo escribir la fracción en entero. Que es lo que hicimos acá. Entonces, aquí, ¿cómo voy a escribir mi fracción en entero? Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5 quintos. Incluso, ya aquí me lo está diciendo. Quintos. Al hablar de quintos, significa que arriba va a tener 5. Ahora, aquí igual. 4 séptimos. Estoy representando 4 séptimos. Solamente tengo 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas partes debo de tener para tener mi entero? Muy bien. Y aquí me está diciendo que debo de tener 7. Tengo 4, 5, 6, 7. Y ya completé ahí mi entero. Ahora sí ya puedo escribir mi fracción. Voy a escribir 7. Vamos a escribirlo. 7 séptimos. Entonces, ahí tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, este tema está muy sencillo. Recuerda que puedes volver a ver el video. Te sirve de repaso. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós. 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 Adiós.